hola amigos hoy les traigo un vídeo distinto sobre las aduanas específicamente de mi experiencia de un viaje que realicé el año pasado que fue a través de la línea LATAM el viaje de ida era con una escala era de montevideo santiago de chile nueva york y a la vuelta era miami santiago de chile montevideo a la ida no tuve mayores problemas sólo lo único que llevaban maletas con ropa podíamos estar muchos días y necesitados por el clima cambiante en muchas mudas de ropa el problema se sucedió al regreso y de lo que les voy a hablar de mi amarga experiencia con las con las aduanas bueno cuando llegamos el primer problema que hubo es que una de las maletas estaba rota y mi hermana que viajaba conmigo este hizo una denuncia en el aeropuerto de carrasco que le habían roto una maleta por los golpes que les pegan a las maletas son impresionantes bueno este cuando termina de hacer la denuncia ya la gente había pasado y nosotros quedamos al final para pasar por ese retén que forman los los empleados aduaneros este y yo vi por el rabillo del ojo que había muchos muchos empleados aduaneros eso ya era un mal presagio entonces me di cuenta que algo iba a pasar porque yo había comprado algunas cosas mi cuñado compró algunas también y mi hermana pero no nos esperábamos que iba a ser tan salado digamos el problema que iba a ser tan grave cuando llegamos este una de las de las que estaban ahí una de las empleadas esas dice son empleadas públicas no una gorda asquerosa gorda grande fea dice llevan mucha tecnología van a pasar con nosotros al cuarto de revisado no sé qué y nos llevan a un cuarto que yo que era como como un cuarto grande que tenía una mesa en el medio muy larga gigante donde nos hacen poner las maletas ahí y yo había visto que alrededor de esa mesa gigante había un montón de maletas que se ve que se las sacaron a otros pasajeros que llevarían cosas habían como 10 12 maletas lleno de mercadería que estaban retenidas ahí y bueno empezaron a hacer todo un muestrario empezaron a catalogar todo y dónde compró esto y de dónde lo sacó y por qué lo trajo no sé qué no sé cuánto bueno en resumen lo que hicieron es como yo había guardado por suerte las las boletas de casualidad guardé las boletas siempre las guardo por las dudas empezaron a hacer fotos copias tenía una foto copiadora y con una impresora y saca y sacaron boletas así de los artículos que yo con yo había comprado que los pagué con mi plata con el dinero de mi trabajo yo no le robé nada a nadie bueno uno de los artículos fue esta cámara que la quiero mostrar a modo de ejemplo la canon g7 x bueno esta cámara quedó acá registrado en este papel te lo daban y lo que vos tenías que hacer según ellos era pagar impuestos por ellos porque supuestamente esto era algo que no estaba permitido o sea el aeropuerto en el aeropuerto hay una franquicia de 500 dólares como máximo y bueno ya esta cámara salía un poco más de eso entonces este me la requisaron eso y otras cosas a mí a mi cuñado le requisaron un lente que era para un amigo del trabajo y bueno también tú como él tenía la tarjeta pudo pagarlo y se lo pudo llevar pero yo como tenía más cosas tenía algunos regalos para mi madre algunas cosas más me requisaron casi una valija con con cosas entonces este yo como no tenía la plata porque era una suma grande era como pagar todo de nuevo era era mucho dinero me dieron estos papeles que ya mostré y me tuve que ir tuve que dejar la maleta y me tuve que ir se quedaron ellos me dijeron que había una franquicia de 500 dólares y me sacaron hasta hasta los zapatos no me devolvieron nada yo había comprado un par de zapatos y se quedaron con ellos también que venían así prácticamente tirados en la valija y ellos me lo sacaron igual y y se quedaron con ellos y me devolvieron unos juegos que yo voy a comprar unos juegos de xbox había comprado unos juegos y que eran todos de oferta que he sumado todos esos juegos porque eran dos por uno tres por uno en una casa que eran de oferta eran juegos usados eso no sumaban y ni 100 dólares sin embargo fue lo único que me devolvieron y me mandaron para afuera jodete o sea ellos usan el poder que tienen el poder del estado para para robarte porque para mí los impuestos son un robo primero que ganan no te ofrecen nada lo único que hacen es sacarte dinero porque sí porque se les sale del forro de las pelotas o sea una cámara de este tipo acá no la venden no la fabrican si y si la fabricarán sería una imitación mal hecha o sea no es una es una cámara japonesa porque te cobran por por una cámara que acá no se vende ni se va a fabricar ni nada y si la compras acá la tenés que importar y te va a salir el doble de lo que es de lo que cuesta o sea un sinsentido no sólo por 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 sacarte dinero este en definitiva tuve que buscar un despachante de aduana porque aparte de eso para medir me dieron un plazo de 15 días para que buscar un despachante de aduana para pagar las cosas que había comprado que había comprado de mi plata tuve que pagarle a otra persona arriba para que me hiciera todos los trámites burocráticos para que para poder sacar las cosas de la aduana está este yo considero que es un robo lo que te hacen es robarte la plata directamente porque hacen lo que ellos quieren este si yo fuera alguien conocido alguien famoso o tuviera un arreglo pero no yo no podía arreglar con toda la gente que estaba ahí no podía sobornar a toda esa gente eran como siete u ocho ahí esperándome en la en el brete este si no obviamente que si puedo arreglar por menos perder menos ahora hubiera arreglado por fuera pero está se ve que eran muchos y no pude pero me acuerdo bien que había una vieja que estaba ahí que estaba una vieja como no sé de cuántos años que que era estaba vestida como de oficina así medio de como como se viste en los empleados públicos y me dice eso si fuera yo la la que te la que te lo la que te está controlando yo te yo eso te lo saco todo me dice porque eso sería eso es contrabando no sé qué le digo que no que contrabando si sólo compré para mi familia para mí y aparte es un artículo nada más de cada cosa no no sé qué no sé cuánto y empezó a destilar odio no este envidia odio y resentimiento eso es lo que lo que destila esa gente porque le digo y yo como no quería pelear no quería entrar en una discusión porque sabía que seguramente yo iba a perder tenía todas las de perder y quería recuperar mi mi mercadería le dije mire simplemente era un sueño que tenía así yo también tengo ese sueño no sé qué no sé cuánto más más envidia más odio y más resentimiento quedó expresado en sus palabras y bueno me fui y me puse en campaña para conseguir el despachante de aduana y tratar de de conseguir las cosas que habían quedado paradas en la en la aduana recuperar la mercadería bueno después de eso recuperé todo porque el muchacho era conocido la mujer de era conocida de mi hermana de del trabajo de no sé qué tal me recomendó ese despachante fui con él cuando le llevé la plata pagué porque tenés que pagar primero todos los impuestos todo le tuve que pagar a él arriba también igual yo sé que él no es culpable pero a la vez es culpable porque es parte de todo el sistema digo el despachante de aduana está también sometido de alguna manera de manera la aduana pero está yo en el momento me quedé agradecido y hasta creo que le llevé un pequeño regalo él le quise dar algo más y él no aceptó un tema de dinero entonces ahí me di cuenta que había elegido a la persona correcta porque el tipo me pareció muy correcto está a todo esto al poco tiempo yo le mandé una maldición le dije ojalá tengan que trabajar en el sistema privado y tengo y les pase lo que a mí y pero pasó algo muy extraño en la aduana a los pocos meses dos tres meses este una incautación de cocaína en europa por la policía checa habían salido de montebeo de esa misma aduana en 21 valijas 600 kilos de cocaína fue una de las de las mayores incautaciones que se conocen acá en sudamérica en latinoamérica y acá a causa de eso y que ese mismo año con eso y con lo que salió del puerto de montebeo vía agua esto esto de las 21 maletas fue por vía aire pero por vía agua o sea por el puerto de montebeo se incautaron en el 2019 11 mil 554 kilos de cocaína en total una 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 incautación récord sin por supuesto en europa no hacia dónde iba el destino de esta droga no de acá salieron olímpicos acá a causa de eso tuvo que renunciar el que era el jefe de de aduanas que era que me acuerdo del nombre nada más porque el apellido es igual escano tuvo que renunciar y eso que era el presidente de todas las aduanas acá en latinoamérica bueno la verdad que es fuera de fuera de serie de todos bueno yo a toda esta mala experiencia les quiero pasar algunos consejos de lo que yo les recomiendo para que no no pasen por lo que yo igual digo toda mala experiencia si nos deja algún algún alguna alguna enseñanza no es tan mala si aprendemos algo este primero que nada eviten las aduanas sobre todo en los países que son complicados para mí república dominicana es un país muy jodido el tema de las aduanas porque la gente es pobre y sobre todo la aduana lo que te buscan es comida porque la gente no tiene para comer muchas 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 de esa gente venezuela que es un país bueno una dictadura es jodido si acá está jodido imagínense en venezuela y sobre todo argentina argentina es un país que siempre 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 tuvo fama de ser uno de los peores países para para todo lo que es el tema aduanero de este yo me acuerdo de la primera vez que fui o la segunda vez de la segunda vez este existía eso de los de los taxis truchos y los remises truchos que simplemente salía del aeropuerto ya te robaban así que te eviten eviten ese ese el tema de argentina es bastante complicado el transporte este es es una de las cosas también bravas en en las aduanas bueno el cuarto punto compren lo mínimo posible yo sé que esto es contradictorio porque uno se compra cosas claro es fácil decirlo pero es contradictorio porque la idea es comprar lo mínimo posible averiguar bien todo el tema de las franquicias y comprar por otros métodos que hay que por ahí son más sencillos y nos dan más respaldo como ser comprar en casas físicas que nos va a salir el doble pero por lo menos tenemos un respaldo si las cosas andan mal si compras afuera no tener respaldo y después comprar por internet digo las franquicias de internet es todo más rápido siempre por un correo privado no usen nada que tenga vinculado el estado no usen correo argentino no usen correo de su país porque también está jodida la mano ahí bueno y traten de averiguar todo lo que puedan del país al que van o por el país que tienen tránsito el país que hacen escala yo diría que a partir del 911 se jodió el mundo y todo lo que tiene con las aduanas porque usan esa excusa del 911 para limitar las libertades individuales de las personas simplemente con el con la historia del 911 pueden hacer cualquier cosa contigo en algunos lados y lo usan como pretexto y después sepan las reglamentaciones que no se puede llevar perfume botellas baterías te lo van a sacar todo si las baterías ahora creo que una una estupidez nueva si las baterías son más de 10.000 miliamperios también te las quitan o sea todo eso no está permitido y después el quinto punto y lo único positivo de todo esto disfrute la experiencia la experiencia de conocer gente de comer de comer comida que no comen en su país conocer lugares distintos hablar con otras personas porque la experiencia del viaje lo único que no te pueden quitar no te pueden robar está todo lo demás sí pero por lo que vos viviste lo que disfrutaste lo que vos experimentaste no te lo van a poder quitar nunca y eso eso tiene mucho valor bueno para mí en lo personal todo el dinero que tengo lo trato de gastar en viajes en disfrutar en eso y a partir de ahora no pienso comprarme más nada la verdad estoy muy desilusionado tuve que tomar mucha medicación para asumir todo este problema pero bueno es lo que hay suscríbase no olviden de suscribirse y de la campanita y todas esas mierdas nos vemos chau